Música Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Te miro en el espejo y veo en tu rostro Tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Te quiero estar dormida que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera hoy Que tú me hubieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno Que inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándolos Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia Que desde ese día hasta hoy no soy feliz No te tengo tranquila mi conciencia Si no pude haberlo hecho más por tu ausencia Que tú me hubiera contigo Que tus ojitos jamás se hubiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Amándolos Amándolos Música 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 Música